Sí, bueno, si hacemos la suma y sacamos un porcentaje de manera ponderada, resulta que en este momento tenemos un promedio de 32.4% de llenado de las presas. Sin embargo, en ese porcentaje, el que nos estira más hacia abajo, pues es la presa Lázaro Cárdenas, la presa del Palmito, que todavía tiene niveles modestos y, sin embargo, las que tenemos aquí en esta región, cercano a la ciudad de Durango, la de Santiago Vallacora, Guadalupe Victoria y la de Juana, la presa Francisco Villa, pues tienen ya niveles, en algún caso, por encima o cercanos al 60%. Todavía está comprometido en algunas presas que no podemos darlo ya por superado hasta que el agua esté dentro de las presas. Las que me refería de la zona de Canatlán todavía es necesario que acumulen más agua y estaremos junto con los usuarios, junto con las unidades y los módulos de riego muy al pendiente de sus planes de riego y que se cumplan de manera adecuada porque luego el no tener una administración como debe de ser adecuada de los almacenamientos y sus comportamientos puede traer resultados de que no se puedan garantizar los siguientes ciclos. Y en eso, pues afortunadamente, hemos tenido una muy buena percepción de parte de los usuarios y pues nada más es cuestión de que nos mantengamos ahí al tanto.